¡Suscríbete al canal! 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 Me dejo a contar las dos guirmanias tan grudas en el club, que nos toca aguantar, solo lo quiero esperar, a cuatro, vinte, semanal, llegue ya. No te arrepiento, no vamos a parar, no te arrepiento, no vamos a parar, no te arrepiento, no vamos a parar. No somos trabajadores en general ¡Libertalia! ¡Libertalia! ¡El obrero es災 ¡Soy tu universalidad! ¡Cállate! ¡Siga, siga, siga! Ahora su vida depende del patrón, que se hace rico, no sabe pero tú ya sabes qué hacer, llevándose a estar para luchar, atando en esta opresión que hay para ser libre, la verdad, revolución, ¡ay! ¡Bailar, borda! ¡Para regalarles un disco! ¡Vamos! ¡Siga, sigan, sigan! ¡Siga, sigan, sigan! ¡Siga, sigan! ¡Siga, sigan! ¡Viva esta la espada! 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 ¡Viva su empate! ¡No quiere contabar todo que se haya falta! ¡Y con nuestra policía, la canita rara! ¡Luto por los coñes! ¡Que no se rima por nunca más! ¡No, no, no, no! ¡Luca más! ¡Luca más! ¡Luca más! ¡Luca más! ¡Luca más! ¡Luca más! Voy a salir a caminar, con mi capucho en la cara, gritando libertad Me tanchará de los ojos, quedando inestabilidad Pero lo único que quiero es gritar, todo es de su comida La, 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 la La, 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 la Camino, 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 no puedo más, todo este bien que tengo lo voy a sacar El trazo se lo sé, sé que ya te esconderán Con su fuerte en la mano, no lo pensará Siguiendo las órdenes de su sueño, ellos atacarán La, 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 la. Que todos somos libres cuando este mundo cambia No dices que quiero ir y gritar ¡Viva! ¡Viva la rebelión espacial! 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 ¡Que viva! Gracias, banda. ¡Viva libertaria! Esperamos que les haya nacido Chido, banda. Nosotros somos Libertaria. Chido, banda. Nosotros somos Libertaria. ¡Gracias! 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 Que hay alguien que no se olvida Y unas abrazas para luchar Para salir de la incertidumbre La mentira y la explotación ¡Suscríbete al canal!